Bueno, a continuación les mostraré cómo publicar un post con Ghost CMS, que es un gestor de contenidos o content management system basado en Node.js. Para ello voy a abrir uno que tengo, un portal que tengo publicado en línea, que se llama ProUniversitario Zabash, que es así tal y como lo están viendo en este momento. Para entrar a la sección de administración escribimos slash, Ghost en minúscula, y aquí nos redirige a la sección de autenticación, donde ingresaremos el nombre de usuario y la clave que utilizamos al instalar el CMS, que en este caso se llama Ghost. Esperamos, entramos en nuestra dirección y nuestra clave. Le damos clic en Login, le decimos que no recuerde ningún tipo de contraseña. Le damos clic donde dice New Post, escribimos el título, este es un nuevo post, y aquí en esta sección decimos, este es un post de ejemplo. Y observamos que a la derecha estamos obteniendo la vista previa. Si seleccionamos aquí, damos clic aquí, vamos a ver por pantalla algunos atajos para formatear el texto, como lo pueden ver por pantalla. Por ejemplo, esto debe de ir en negrita. Entonces, selecciono negrita, un Log, Control, V, V grande, le doy clic en que guarde el borrador, y nos dice, este es un post de ejemplo, esto debe ir en negrita. Voy a escribir aquí, debe ir en negrita. Y observamos a la derecha de la pantalla, este es un post, esto debe ir en negrita. Si queremos escribir un link, por ejemplo, observamos la anotación, Control, K, vamos a ver, esto es un link, esto es un link, Control, K, y aquí escribimos la dirección, por ejemplo, www.empleo-colombia.com.co, y aquí escribimos el nombre que queremos, dentro de los corchetes, link. Y le damos que lo guarde. Y observen, aquí tenemos el link. Si le damos clic, nos debería de llevar a la página que le hemos indicado, como acaba efectivamente de suceder. Entonces, regresemos, para no desviarnos del tema. Si miramos aquí, también podemos colocar código en línea, por si queremos escribir HTML, entonces sería Control, Shift, K, código en línea. Por ejemplo, si quisiera hacer una conexión a una base de datos, Control, Shift, K, entonces este es un código, cnr, cnr código, y observamos que se ve como un código. Esa opción es para que se vea como un código, realmente no se está ejecutando, sino que se ve como un código, es decir, lo resalta como un código. También podemos insertar, voy a pausar lo que está sonando el teléfono. Luego de atender la llamada, seguimos viendo la anotación Markdown, y vamos a utilizar en este caso una lista, que es con Control, L. Entonces lista, Control, L, primer ítem, Control, L, segundo ítem, segundo ítem, vamos a ver qué sucede. Así nos va quedando con una lista, aunque no quiero que quede con el asterisco. Entonces vamos a verificar, bueno, vamos a colocar simplemente los ítems una sola vez, y vamos a recontrolarlo, una sola vez. Bueno, aquí al parecer estamos teniendo algún tipo de inconveniente, que ya lo vamos a ajustar. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar? También les puedo mostrar cómo tener letra, el tamaño más grande, por ejemplo, H1, H2 y H3. Entonces, H1 sería numeral, H2 sería dos veces numeral, y H3 sería tres veces numeral, y ahora ya tenemos la lista, mire que nos ha aplicado, damos aquí Control, L, ahora sí nos está aplicando el formato como lista, lo que quería mostrarles anteriormente, y vamos a ver cómo queda publicado en la página verdadera. Preuniversitarios a BASH, le tenemos que dar publicar, entonces luego de guardar el borrador, le damos que lo publique, Publish Now, y damos clic en actualizar la página. Este es un nuevo post, y lo tenemos por pantalla, este es un nuevo post, la fecha, primero de junio del 2015, este es un post de ejemplo, este irá en negrita, perfecto, este es un link, y perfecto, muestra dónde nos lleva, en la parte inferior, esto es un código, por si voy a enseñar a programar, a través de mi página, para que las personas vean el código, y aquí tenemos los elementos de una lista, primer ítem, segundo ítem, y lista está en un tamaño más grande, con respecto a los demás, elementos de la pantalla, y aquí vemos el resto de elementos que teníamos, tienen la opción de compartir por Twitter, por Facebook, y por Google Plus, otra cosa interesante, que les quiero mostrar antes de terminar, voy a minimizar la opción para grabar, es que cierro aquí, ProUniversitarios Abash, cierro, el panel de administración, y les voy a mostrar la página, que es totalmente responsive, observe, si lo pudieran ver a través de, de su smartphone favorito, podrían darse cuenta, que el ajuste es fantástico, y también tiene unos lindos menúes, y también tiene la opción de suscribirse, utilizando marcadores dinámicos, tal como lo estamos viendo aquí, el RSS, el RSS, para terminar, podría agregar, que, usted puede invitar usuarios, a que sean, administradores del sitio, o que simplemente sean, personas que publiquen contenido, para ello, vuelvo e ingreso, y les muestro, como se hace, esa parte, le damos aquí, donde dice, Serings, y le decimos, Users, invito los usuarios, que yo quiera, por ejemplo, a Viviana Yasmín, Ospina, que es una mujer muy hermosa, le envié la invitación, al parecer, todavía no ha contestado, pero entonces, por si acaso, le voy a, le voy a enviar de nuevo, la invitación, y en caso tal, de que quisiera un nuevo usuario, pues, introduzco su dirección, y digo, y digo, el rol que quiero, para esa persona, si es Administrator, Editor, o Autor, entonces, yo quiero que sea, por ejemplo, Administrator, voy a colocar, una dirección, de correo, y voy a decirle, que sea Administrator, le digo, que envíe la invitación, ya, y, vamos a darle, que la reenvíe, como esta, es una dirección, de correo, inexistente, nos ha dicho, que el email, no pudo ser enviado, pero si ustedes, escriben, una dirección, de correo, válida, no debería aparecer, hacerles, el warning, en la parte inferior izquierda, entonces, bueno, con esto concluyo, este video, los invito, a que se suscriban, a que nos contraten, para nuestros servicios, de consultoría, que nos visiten, en YouTube, en Blogspot, y en nuestra página, de Sabas Consultores, que es, la que les muestro, a continuación, la, esta no, perdón, esta, en el puerto, 2368, y, como algo interesante, pueden ver, un último video, donde explicó, o explicamos, como publicar tweets, de manera automáticos, y como programar, la publicación, de tweets, tal y como lo pueden ver, en pantalla, haciéndole un poco, de publicidad, y, bueno, esto ha sido todo, este muy bien.